¿Qué es la psicopedagogía? Bueno, me llamo Joana, soy la estudiadora temprana, formo parte del equipo del centro. El niño al que vamos a presentar hoy ingresó junto a sus hermanos, está institucionalizado hace tres años. Actualmente tiene ocho años, asiste a segundo grado de Caridi y bueno, en lo que más o menos trabajamos acá en el centro, participa de lo que es el espacio de psicopedagogía. Es acompañado por la psicopedagoga Ana Paula, quien se encarga de reforzar los contenidos que trabajan en la escuela actualmente. Ana nos comenta que él está trabajando las letras, los números, los escritos, es decir, trabajar la grafía de los mismos. En cuanto al trabajo en sala, él tiene incorporado lo que es el hábito de la sala, de trabajo, la permanencia sentada, su tolerancia se incrementa notablemente, referente a sus gustos y preferencias, les fascina desfrazarse, escuchar música, bailar, es un gran bailarín. Y me parece oportuno también mencionar que participa, que asiste a las terapias de psicopedagogía, porque tiene un diagnóstico diferencial, trastorno específico del lenguaje. Y bueno, esta profesional lo que hace es plasmar por escrito todos los lineamientos que después se refuerzan en el centro. Mi nombre es Cielo Gómez, formo parte de su familia recreativa y él nos acompaña cada fin de semana. Es un niño sumamente dulce. Nosotros decimos que es el DJ familiar, porque le gusta mucho poner música, musicaliza los domingos, es súper colaborador, le gusta mucho pasear, es fan de los superhéroes y gran hincha de River.